Lóron Díaz Maluxira, Omar de Tavares y apresenta Noticias Raylaran, de nuestro programa STL News. NCO Fontil realiza talk show con la recuperación económica y Raylaran, basada en la metodología NB Makija, también a tu valor, diagnóstico y de precisión, utiliza metros científicos rumores, no metros prácticos. Gracias por ver el video. Idemac metode cuantitativo, no metro cualitativo, metode cuantitativo, usaba estatística, nebemaquia, tanto consideração nacional estatística, no banco mundial, no instituição Ciracelo. Natalina López, Blandina Monó, Estel News.